8 menos 6, para resolverlo mediante el método gráfico, primero ubicamos el primer número que aparece que es el 8, a ver, está justo por acá, ahora, como después viene un menos, tenemos que contar para este lado, vamos a contar 6 para ese lado, así que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta acá, y que hay debajo, 2, por eso el resultado es el número 2, no olvides que si en vez del menos acá hubiera estado un más, hubieras tenido que contar de aquí para este otro lado.